Muy buenas noches. Por una de estas casualidades, raras que tiene la vida, tú no querrás convertirte en la dueña de mi corazón. Entrometer tu boca entre mi boca y este ron. Devolverme el azúcar del fondo. Mira todo lo triste que soy cuando no puedo ser tu amor. Mira lo mal que pinta enero cuando tú te vas y te demoras un poco más. No seas pesada, nena. Ven y fíltrame el aire. Santa de esta canción Perfumito Que vas pasando A todo atardecer Baila otro poco El baile se tan raro De tu amor Dale luna a mi pez Baila otro poco El baile se tan raro De tu amor Dale luna A mi pez Quiero Quiero Invitar aquí a que A que esté todo el tiempo Con nosotros Y que haga Sus inventos Con nuestras canciones Y al final de todo eso Se trata Este proyecto Estamos Haciendo Hace un tiempo Que es juntar un poco la trova Con Con el repentismo Con la palabra Improvisada Con Con el arte De repente Invito acá A mi izquierda Al Quíquere de Cisneros Echa para acá Quíquere Y yo de puntos lejanos Llegué A esta zona rural En donde un documental Me recordó A mis hermanos Gracias Fidel Por tus manos Hechas de miel Y muralla No habrá bulla De metralla Porque libre Y satisfecho Juan Carlos Te puso el pecho A estremecer La pantalla Y yo veré Cómo hacer Para andar por tu flor Sin quemarme los pies Tú tan solo Para no pasarte Para no pasarte De hermosa Dime cómo es Que no te vuelves mariposa Bruja de mi alma Bruja de mi alma A mi pez Baila otro poco El baile Ese tan raro De mi amor Dale luna A mi pez Nelson Valdez Nelson Valdez Muy buenas noches Sus grandes amores Que son su esposa Y su hija Que yo sé Que complementan Inigualablemente Su universo Así que aplauso Para Juan Carlos Que suerte La de Mayabeque Y bueno Compartir con Ariel Que Gracias a él Hago canciones Y con Nuestro hijo Prodigio De 20 años Que estudia Historia del arte En la Universidad de La Habana En Kikri de Cisnero Aplauso para el niño Bueno Y no sé Si cantar O decirle al corazón Que algo está Muriendo Alzame la voz Y no sé Si escapar O decirle al corazón Que algo está Muriendo Alzame la voz Alzame la voz A una caída del río Yo le había puesto tu nombre Las tardes vuelen a luna En la orilla de este hombre Lo feliz Vuela en el pecho Lo triste son las coronas Vamos a repartir alas Y que se pongan de moda Y no sé Si cantar O decirle al corazón Que algo está Muriendo Alzame la voz Y no sé Si escapar O decirle al corazón Que algo está Alzame la voz Alzame la voz Alzame la voz No sé Juan Carlos Travieso Si estirarme el corazón O ver telón A telón De cuantas formas Te beso A tu público Le rezo Porque abriéndole la piel Ahí está Cindy Manuel Que bueno que interiorice Todas las veces Que quise improvisar Como él Por si un día van a matarme He tomado precaución Beso al salir a mi madre Cruzo los brazos al sol Fui Fui Rómulo antes que Cristo Carretero O pescador Un buen café A la espera del tren Pata para un soñador Y no sé Si cantar O decirle al corazón Que algo está Muriendo Álzame la voz Y no sé Si estallar O decirle al corazón Que algo está Muriendo Álzame la voz 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 Corazón Álzame la voz Corazón Corazón Gracias María Barreiro Esta canción Hoy Otros días no Pero hoy tiene una dedicatoria Ineludible Y muy cariñosa Que es para Lucy Que me la pidió ahorita en mi casa Y Tengo que cantársela Y tengo que cantársela además Bien y lindo Es una Es una canción que le hice Hace mucho tiempo A esta pintora mexicana Que se llama Frida Kahlo O sea Muchas veces se piensa que la canción Está dedicada a Frida Kahlo No, está dedicada A Frida Kahlo Y a Diego Porque Está escrita en primera persona Así que Nada Está Es una canción enamorada De las personas enamoradas Así que Frida No, no, está dedicada a Frida Kahlo Todavía Todavía te estoy Dibujando las alas Mi amor Todavía no te he preguntado Por la desnudez Por la desnudez Todavía es la parte En que puede gustarte Otra miel Todavía no he aprendido A llorar Y a besarte a la vez Pero en algún momento De esta tarde Yo te voy a enseñar Y yo te voy a enseñar Cómo se hace Para que tu amarillo Sea más lindo Que todos los del sol Pero en algún momento De esta tarde Yo te voy a enseñar Cómo se hace Para que tu amarillo Sea más lindo Que todos los del sol Tan sencillo como Que la muchacha Se llamaba Frida Y Como que al señor Se le ocurrió Quererla Hasta que terminará De llorar Y nunca terminó Simple Como que esa mañana Comenzó de olvido Y ya no hubo Y ya no hubo más Frida Pa' pintarme Fridas en el Corazón Ven Y no pidas ayuda Que una estrategia No es Y te hablo De desnudez Y el llanto Se te desnuda Ven que el sol A esencia cruda Me ha negado Resplandores Ven Frida De los colores De tu México Encendido Píntame que estoy herido Y no entiendo Los dolores Y tan sencillo como Que la muchacha Se llamaba Frida Como que al señor Se le ocurrió Quererla Hasta Que terminara De llorar Y nunca terminó Simple Como que esa mañana Comenzó de olvido Y ya no hubo más Frida Pa' pintarme Fridas En el Corazón Blancas Grises Levísimas Rotas Cantaré la canción Del que tuvo un jazmín Y creyó que si lo enamoraba bien Nunca le perdería aquel color Y tan sencillo como que la muchacha se llamaba Frida y como que al señor se le ocurrió quererla hasta que terminara de llorar y nunca terminó simple como que esa mañana comenzó de olvido y ya no hubo más Frida para pintarme Fridas en el corazón y todavía te estoy dibujando las alas mi amor ¡Viva Frida! ¡Viva Frida! y un estribillo de un tipo enamorado totalmente de Lisandra ¡Viva Frida! ¡Viva Frida! Tu ausencia es el miedo implacable a naufragar El mar es una avenida de azul y remordimiento sal que va hidratando al viento en la ola contenida ¡Viva Frida! El olor la sacudida y parece que nos toca estar atrapados contra el cristal tu ausencia es el miedo notable a naufragar y escuchándote hay ilusiones que me perdone Lisandra pero voy a hablarle a Sandra y empiezo a hacer confesiones veré de cuántas canciones se me sale la adultez porque aquí en esta niñez me encuentro de esencia arisco encendiendo el tocadisco donde cantas milanés Desnuda cargas un pez amante de estas mis redes y sé que al besarme puedes cambiarme hasta la niñez tu abrazo en mi pecho es el metal de la escafandra Pablo está cantando Sandra y el amarillo en tu pelo va susurrando el de hielo sobre tus labios ¡Lisandra! y parece que nos toca estar atrapados contra el cristal tu ausencia es el miedo implacable a naufragar gracias gracias y ariel perfecto perfecto con las veces que el dado cayó por la cara de huir con los viajes que no te tocó ventanilla con los que hay que llorar corazón para comprarse una noche de abril en donde ya no recuerde ese olor tan salobre a mentira liga con carmín yo no sé como es que todavía te quedan ganas mi hijo de seguirle sacando soncito tranquilo tranquilo al amor y plantéjamelo de manera que no se dejen red en la boca y enamórate mucho y alto y verdecito claro y hasta el moño si quieres compadre pero a mí no me vengas a ver otra vez pa' mariposa triste que salió temprano y que no abuelito cántalo pero cántalo mucho campeón pa' que vayas pasando de moda que lo más bajo no iba a ser más corta la tira bendina yo te avisé con tiempo así que traga y camina cántalo quíqueré voy a seguirte el trabajo de irme de orilla en orilla bendita la ventanilla que a mayaveque me trajo deja ver por cuánto gajo al mismo sol te pareces yo soy un dado con peces que mientras más ruedas sube por la suerte que no tuve y la que me lucho a veces si las manos no te llegan a donde tienes la herida si te sale más caro matarlo que dejarlo comerse tu flor que si la cosa parece que va a demorarse otro poco en el alma cántalo y plantéamelo nene de manera que no se dejen conredes en la boca y enamorate mucho y alto mi verdecito claro y hasta el moño si quiere compadre pero a mí no me vengas a ver otra vez pa' mariposa triste que salió sobre todo La mariposa salió Mariposa que no estuvo Y en un vuelo se detuvo Y en el mismo se rompió Déjame ver como yo puedo Zafarme la herida Déjame ver como la vida Se me pierde en el relato Si soy tan solo un retrato De una mariposa ida Plantejamelo Nene de Baneral Que no se dejen Reden la boca Gracias Esta canción tiene un verso De esta otra canción de Ariel El día que yo me muera Aléjenme de las flores Y de esos extraños soles De cuello blanco y rapiña Canten a coro niña Que me canten por las veces Que el dado cayó Por la cara de huir Que el dado cayó Por la cara de huir El día que yo me muera El día que yo me muera Apaguen las despedidas Y ciérrense las heridas Que le provoco mi fiera Y pónganme la bandera Y pónganme la bandera Que está hundeando Allá en la plaza Que el dado cayó Por la cara de huir Que el dado cayó Por la cara de huir Quien fuera Quien fuera el río manso Del damují Para adormecerme Quien fuera el pesato Untado por la corriente Quien fuera la madrugada Para decirle cuánto ha soñado Quien fuera la patria misma Para sangrar el pasado Si el dado cayó Por la cara de huir Si el dado cayó Por la cara de huir Quien fuera un martí con alas Desde la tierra Soplando mundo Quien fuera el zurdo de Santi Fiero y profundo Quien fuera la madrugada Para decirle cuánto ha soñado Quien fuera la patria misma Para sangrar el pasado Si el dado cayó Por la cara de huir Si el dado cayó Por la cara de huir Yo me siento un río manso Capaz de empujarlo todo Porque recodo a recodo A la corriente me lanzo Pero si un día descanso Y la muerte se hace fiera Hagan canturía entera Y que haya gente bastante Para que la muerte cante El día en que yo me muera Apaguen las despedidas Y cierrense las heridas Que le provoco mi fiera Y pónganme la bandera Que está ondeando allá en la plaza Que el dado cayó Por la cara de huir Que el dado cayó Por la cara de huir La ciudad La ciudad Y Cindy Manuel Viene conmigo A hacer contralertura En esta canción Vamos allá Pido un aplauso Para Cindy Un hermano mío Padre Yo venía a decir algo Y No, no se me olvidó Es que Se me interrumpió Y ahora me cuesta Porque yo no soy muy bueno Ciertamente En esto de De comunicarme Mientras no esté cantando Cantando tampoco es que sea gran cosa Pero Pero hablando soy peor No, les voy a cantar una canción que Que hice hace veintipico de años Pero que Bueno, estas cosas de De la vida Que uno parece que las canciones Le van a doler una vez Y te duelen dos veces Y esta es una canción Que me ha dolido dos veces Está dedicada a mi hijo Música Ya no me orina más Ya no habrá más desastres en la sala Música No habrá que regañarlo Si se enfangar Música O si desaparece Música Ya no le canto más Música Aquello del Pablito malcriado Música Música Ni de los elefantes Infinitos Música Que me lo duermen Música Y es que se están llevando Al niño lejos de papá Música Y no comprenden Música Y es que se le quedó Su flauta Y Se le quedó Mi amor Y no comprenden Música 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 o tu viejo, soy tu hermano, soy tu amigo, que cuando sueño contigo o cuando sueñas en mí, que yo a tu lado aprendí lo que es ser el niño otra vez, burlando esta madurez que se hace un ángel en ti. Y es que se están llevando al niño lejos de papá y no comprenden. Y es que se le quedó su flauta y se le quedó mi amor y no comprenden. Y ahora quién va a prestarse más feliz para morirse siempre a las espadas. Y ahora quién me lo vela y ahora quién me lo calma si no entiende, si pregunta de nuevo, si de morar, si no le sale lindo el nudo en la sandalia. Y es que se están llevando al niño lejos de papá y no comprenden. Y es que se le quedó su flauta y se le quedó mi amor y no comprenden. Que yo quería ser su mago, su guardián, su pajecito imbécil. Que yo quería ser, pero es que no me dejan. Que yo quería estar, cerquita de su andar, por si tropieza. Y yo quería estar, pero... No te vayas de mi andar, por si me pierdo y tropiezo. No te vayas de mi andar, por si me pierdo y tropiezo. Pero si te vas, mi beso siempre te va a acompañar. No te vayas que besar es lo que me causa esencia. Invisible transparencia, la de la orilla del río. Y si te vas con el frío, me pongo de penitencia. Frío no vas a tener, yo te doy todo el calor. Porque tú eres el temblor de un pecho abierto en querer. Fíjate, cuánto placer, cuánto orgullo extraordinario yo tengo en este escenario de poder subir contigo, que eres mi hermano, mi amigo, que eres más que necesario. Y tú también lo eres todo, hombre en pupila intranquila, que abriste tiempo y mochila, te hiciste de árbol en modo. Yo solo, soy un veodo a la esquina de la barra, si alguien suena una guitarra y yo le improviso a un hijo. Soy Dios, sin más crucifijo que este cielo que me embarra. Tú eres un tiempo cercano, tú eres como el padre mío que nació en Pinar del Río cuando yo estaba lejano. Pero no tienes mi mano, Kikirito Cienfueguero. Y sí, soy vueltabajero, guajiro en tanta ignorancia. Y a pesar de la distancia, tú sabes cuánto te quiero. Mi gente, subí corriendo cuando me llamó un hermano. Y ya micrófono en mano voy las palabras tejiendo. Yo mismo a veces ni entiendo lo que es la improvisación. Si es un regalo o un don. Que el interior nos transforma, eso sí. Tiene la forma de tocar el corazón y vuelvo a subir a escena con Barreiros. Con Ariel. Que es mi padre por la piel la que no me causa pena. Qué trío de gente buena estos dos. Y el de allá atrás este manantial de paz que desborda en cada frase. Yo no sé si alguien lo hace. Yo no puedo pedir más. Le amo, Cindy. Gracias. A Cindy, dice Nelson Valdés que ahora es con él. Ahora es conmigo. Abrazo para Cindy. Bueno, he cantado todo canciones nuevas que ya empiezo a hacer. En un disco al que le tengo mucha fe. Y esta canción se llama Voy cruzando el río. Y es una canción que le hice a un montón de hermanos y de gente que quiero que se nos han ido por estos días. Y que los que me conocen saben que me refiero a gente que uno ama entrañablemente. Y gente que a pesar de estar lejos sigue queriendo a la patria y sigue respetando sobre todo a los que hemos decidido estar de este lado para seguir empujando los sueños. Y es un canto de amor a los cubanos todos, a los cubanos de luz, a los cubanos que sienten la patria donde quiera que están. Y por supuesto que es un canto que excluye a los que odian de ambos lados, porque hay odiadores también de ambos lados. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido. Y tu voz alivia mi voz. Y este amor que me ha crecido lleva tu sol encendido. Y tu voz alivia mi voz. Crece la lluvia que estremece, el ruido de los peces parece una canción. Y este olor a frío es un puñal enternecido. Tú de mar en mar y yo, que no te olvido, voy cruzando el río. Llevo tu sol encendido y tu voz alivia mi voz. Y este amor que me ha crecido lleva tu sol encendido. Y tu voz alivia mi voz. Y tu voz alivia mi voz. Ariel, también voy cruzando el río, guitarra al hombro. Y yo cargando el asombro de los que me están llorando. Mira, el agua me está dando casi a la altura del pecho. Mira, el llanto no es estrecho, mira que el llanto me arropa. Yo soy parte de esta tropa, no veo el trillo derecho. Dame el remo, por favor, mira que el agua me engaña. Dame ese remo, montaña, ese remo surtidor. Remo que dejó un temblor de familia entristecida. Donde la mesa servida tiene una cuchara ausente. Soy el retrato silente con el alma dividida. Y yo, mirando en la foto esos rostros que se fueron. Soy los brazos que partieron. Soy el recuerdo remoto. Soy la ausencia cuando floto en un llanto que pasó. Soy de aceres y dominó. De qué volar y de bojío. Muchos que cruzan el río son más patriotas que yo. Y aquí, patriota me ves. Encendido como un sol que improviso en español. Aunque sí hablar en inglés. Por eso escuchas, tal vez, no digo hill, por montaña, ni spider, si digo araña, ni botirfly, mariposas. Porque si digo esas cosas, la bandera me regaña. Tú que vienes de Viñales, sabes, en Guajiro, Trueque, Nueva York y Mayabeque tienen hermanos iguales. Tienen hermanos carranales, cienfuegos y pinar del río. Tienen hermanos en el frío de esta tropa reunida. Y aquí estoy, a media vida, con los dos, cruzando el río. Cantas tan alto que anochecen, en mí la hierba crece, le da sombra a mi flor. Y este olor a frío es un puñal enternecido. Tú de mar en mar, tú de mar en mar y yo, que no te olvido. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido, y tu voz alivia a mi voz. Voy cruzando el río, llevo tu sol encendido, y tu voz alivia a mi voz. Y este amor que me ha crecido, lleva tu sol encendido, y tu voz alivia a mi voz. 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 Cualquier cosita en esta canción Es porque Casi la estoy cantando por primera vez No tiene título todavía así que Guapéen ahí Dedicada Con un abrazo A mi hermano Juan Carlos Travieso Canta y llora Vieron, ya empecé mal Mata y come Siembra y ciega Baja y sube Mea y piensa Lima, pulé Corta, pega Tú verás Si me invitas a tu fiestecita moral Si cavaste la herida o le echaste la sal ¿Cuántas veces me niegas antes que le ponga este aceite a este pan? Algo para rebajar la mañana Algo contra el filo del ruido del frío Acampando en mi cara Nada como unos buenos Buenos días, Serafín Nada como un qué tal Tu gente Mariana Nada como unos buenos buenos días, Serafín Nada como un qué tal Tu gente Mariana Y yo llego a tus erratas de fiestecita moral Donde no tienes puñal y no comes Y me matas El tiempo tiene piratas El tiempo que es un reparo El sol es un tipo raro Trasnochado y con bombín Buenos días, Serafín Dame café o me disparo Canta y llora Pide y presta No te creas No te creo Peter libre Pedro preso Tú lo escribes Yo lo cuento ¿Qué más da? La cantidad exacta de alma O de aire que nos cuesta Está puesta a la huida Este dolor de sueño Que ya provee el papel, la piedra Y las tijeras Y siempre pierdo, hermano Siempre pierdo Algo para rebajar la mañana Algo contra el frío Del ruido, del ruido Acampando en mi cara Nada como unos buenos Buenos días, Serafín Nada como un ¿Qué tal tu gente? Mariana Feliz De no sé qué alegría Mi país Apalabrado y triste Para tararear Chan, chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Chan, chan, chan Aquí No pasa nunca nada Aquí te puedes relajar Chan, chan Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Aquí nació José María Aquí José Julián La, 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 le, le, le Algo para rebajar la mañana Algo contra el frío, del ruido, del frío Acampando en mi cara Nada como unos buenos, buenos días, Serafín Nada como un qué tal, tu gente, Mariana Nada como un qué tal, tu gente, Mariana ¿Cómo están por la casa todo el mundo? Mariana La, 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 la Gracias, cuando les ponga título, les digo A martillo duro, buquilla fina A corazón parado, latidos A la corrupción ponle burocracia Y a la revolución flores amarillas Para que ochuncuren sus heridas Y le conserve la gracia Militantes distinguidos Ni agachados, ni aburridos Y claro que habrá perdidos Como en todos los caminos Oniricos Oniricos Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? ¿Qué más amo yo? Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? A martillo duro, puntilla fina A corazón parado, latidos A la corrupción ponle burocracia Y a la revolución flores amarillas Para que ochuncuren sus heridas Y le conserve la gracia Militantes distinguidos Ni agachados, ni aburridos Y claro que habrá perdidos Como en todos los caminos Oniricos Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? No, no, no No me detenga mujer patria Déjame siempre cantar En tu mastil hacia el mar Que no te voy a perder No señor Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? Abajo el bloqueo duro Inflaciones, indolencia Si hay patria y independencia Pa' abrirnos trillo al futuro Si hay patria y independencia Pa' abrirnos trillo al futuro Yo busco un mundo a colores Militantes, distinguidos Ni agachados, ni aburridos Repentistas, trovadores Que no frenen los motores Que no paren las hazañas Si en un país con montañas Para que el sol no se abstenga No hay cubano que no tenga No hay cubano que no tenga Domingo y pan, majicañas Militantes del partido Ni agachados, ni aburridos Allá los que están perdidos Por todos los caminos oníricos Aquí están compadre Mi mano y mi voz Las palmas, las cañas ¿Qué más amo yo? Gracias Gracias Ahorita hay un muchacho por allá abajo De la vieja guardia De muchas Ahora no recuerdo su nombre así que No lo voy a decir para no fallar Me recordó Me recordó A un amigo común Del cual Con el cual compartíamos esta canción O sea, una canción mía Que nos gustaba a los tres así que Hermano, donde quiera que andes Te voy a dedicar esta canción Que es una Es un song Dedicado a una muchacha Que no me quiso para nada Así literalmente Así literalmente Me metí Cinco noches Pico y pala, pico y pala, pico y pala Y Y no logré absolutamente nada O sea La canción cuenta Literalmente eso Se llama María Y Quique Quédate por ahí para que me Para que me ayudes En fin, que esa canción terminó siendo Una Una canción bastante cantada en mi repertorio Hace un tiempo que no la canto mucho Pero sí Y además la quiero mucho Y ojalá les guste a ustedes ¿No? Yo estoy súper contento de estar Por primera vez en San José Y ojalá Ojalá no No sea La última Sea simplemente El comienzo de De un tiempo Viniendo acá como a muchas ciudades de este país A donde vamos Casi siempre pero Mayabeque como es una provincia Joven No sé si Es una idea mía pero Se le tiende a A dejar Por el lado ¿No? A pasársele por el lado Y bueno Tenemos que empezar a acabar con eso Tienen que venir trovadores Tienen que venir salseros Tienen que venir reguetoneros Tienen que venir de todo Aquí a esta ciudad Pero tenemos que convertir este lugar En un lugar cultural Para todo el mundo Así que Nada Pero vamos a empezar por Cantar María Que fue por donde empezamos Y eso Que corazón sabía Y se cuidó las ganas Hasta ver qué pasa Si amanece Si sigue siendo luz Si se apagó también Si solo dio luciérnaga pa' un jueves Ayer Y eso Que no pasamos nunca de la flor De cierto vino Turbio Y de tu nombre Y eso que todo fue Me dio de trampa Así que no se sabe bien Que algo te esconden Y eso que no llovió Que no tuvimos mar Que no tuvimos mar En donde ir a ponernos Tiernos Sin reproches Trarala Y eso que no te vi Y desnuda Y desnuda Que si no quién sabe a dónde voy Luchando con tu piel Y con tu olor María Ayer Mira que mala suerte Con tu luz Mira que no hay manera Mira que ni a las malas Con tu girasol Mira pa' que me quieras Mira que por un beso Y nada más Mira vendo el negocio Cierro el negocio Y tú a ver lo que es bueno Con mi amor Y tú a ver lo lindo Que me pongo Mira que carnaval Y carnaval Si tú no te emborrachas Conmigo Si tú Me pones de castigo El trovador Si tú no vienes al parque El domingo Píntate Le 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 Todo comenzó muy mal María me dijo Anda Yo fui para la parranda Ella para el carnaval Logré curarme al final De sus manos misteriosas Hoy me marcho con mis cosas Y guardo mis alegrías Que aquí en San José Hay marías lindas Pero peligrosas Mira, sáquenme a esa mujer Mira, sáquenme a esa mujer del medio En la mañana Por favor Que me embabuca el día Mira, sáquenmela Que ya le prometí hasta una canción Y ella no fía Sáquenme su ciudad Si acaso se le pone a protestar Si se revirá Sáquenme un poco más Yo a ver, no más A ver, no más A ver si se me alivia Porque es que mire usted Como me trae De joro a Mira la vida Porque es que siempre Me toca a mí contar Y a ti te toca Esconderte, María Qué mala suerte Con tu luz Mira qué mala suerte Mira que ni a las malas Con tu girasol Mira que a la nanera Mira que por un beso Y nada más Mira vendo el negocio Cierro el negocio Tú vas a ver Lo que es bueno Con mi amor Y tú vas a ver Lo lindo que me pongo Mira que carnaval Ni carnaval Si tú no te emborrachas conmigo Si tú Me pones Me pone de castigo Me pone de castigo El trovador Si tú no vienes al parque El domingo Píntate 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 los labios, María Ya Para mi vida Mira la 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 Mira que carnaval Ni carnaval Si tú no te emborracha conmigo si tú me pones de castigo el trovador si tú no vienes al parque el domingo Laura me van enseñando los recodos de la ciudad yo había cantado de pronto a su lado olía felicidad con tantos amigos parecía un chiquillo viéndola caminar no le dije nada la música estaba a punto de colapsar esa disco del yayabo obligaba a naufragar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar Laura se fue prendió las luces subió su telón con esos labios toda la emoción se me extravió en el camino vaya función de tanto aplauso nació esta canción tengo grabado su acento y su voz tonalidad tonalidad de aguacero esa disco yayabo obligaba a naufragar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar podré mucho improvisar hasta que la voz se lave cuando la noche se acabe no me atreveré a olvidar tendré tiempo que pasar y gritar que me perdí maya ve que estás en mí dale un beso a tus lajeros dile que tres cien fuegueros se enamoraron de ti Laura me van enseñando los recodos de la ciudad yo había cantado de pronto a su lado olía felicidad vaya función de tanto aplauso nació esta canción tengo grabado su acento y su voz tonalidad de aguacero esa disco del yayabo obligaba a naufragar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar y el vino pasaba la noche acababa y no me atrevo a olvidar y el vino pasaba la noche acababa Y no me atrevo a olvidar La aura me va Bueno, todos los conciertos empiezan y terminan, ¿no? Pero bueno, antes de terminar tenemos que hacer un pequeño conversadito Para agradecer a San José A San José completo Por el cariño, ¿no? De tenernos acá Pero en lo particular A Juan Carlos Travieso, a Cultura De esta ciudad A todas las instituciones que hayan tenido que ver Que nosotros hayamos venido Muchas gracias Por traernos y ojalá que siga Esta Ojalá que esto sea solo la primera vez Que de vez en cuando La droga acaba de ser nombrada patrimonio Inmaterial de la nación Y ojalá que se traigan trovadores No a San José A todos los lugares del país La droga es una manifestación De lo más noble, ¿no? Del sentimiento cubano Y eso hay que defenderlo Y entonces Si empezamos por el pedacito que nos toca a cada cual En cada ciudad Vamos a ser un país más lindo Porque al final Vamos a estar luchando contra la banalidad esta Que nos está comiendo todo el tiempo Nos está matando Y nada Yo los Les agradezco muchísimo En nombre mío y de mis amigos Que nos hayan traído acá Y ojalá que sigan haciéndolo Y que sigan viniendo trovadores De todos los lugares de este país Este país está lleno de gente que hace canciones Hermosas De los Noventa hacia acá Se hicieron una cantidad de canciones lindas En este país Que nadie conoce Que Que es importante Que sobre todo en estos momentos En que estamos pasando por unos momentos tan difíciles Que la gente tenga algo Hermoso Que llevarse a la cabeza Si no tenemos mucho que llevarnos a la boca Por lo menos tenernos algo hermoso Que llevarnos a la cabeza Y hay que trabajar por eso Y entonces muchas gracias Muchas gracias a todos Por venir Cuando entré Por primera vez esta noche al teatro Le cogí mucho miedo Dije Ay En mi cabeza Porque yo soy habitante del municipio Pensé Van a venir 10 personas Y no Vino un público lindo No llenamos el teatro Pero yo estoy seguro Que si lo seguimos haciéndolo Vamos a llenar Así que Que muchísimas gracias Y con nosotros cuenten siempre Que vamos a venir Gracias Y muchas gracias también Por el proceso de todos estos días Que Juanca nos invitó Y a todos Que con tanto cariño Y tanto amor Desde Cultura Y además nos trataron Y hoy Nos fueron a buscar Ariel estaba aquí Nos han tratado Muy bien Estamos muy contentos Y bueno Y bueno Por supuesto Que tener la oportunidad De estar aquí Con Juan Carlos Que ha sido el impulsor Que ha sido el impulsor El promotor El padre El amigo De casi todos los trovadores De casi todos los trovadores De este país Es un lujo Así que aplauso también Para Juanca Que mantiene viva esa herencia Y que gracias a los trovadores Muchos trovadores Y con él Y con él estaremos Y bueno Bueno vamos a irnos Con una canción De amor Una de tantas Canciones de amor Que se Y esta Muy a propósito Es mía Niña sin ti Mejor que no me toque el viernes Que se me va a olvidar Nemesia Niña Niña sin ti Joaquín me va a arruchar Las bolas Otra vez Niña Sin ti No hay alcancía Que valga Ni papalote Que regrese De tu amor Y estoy llenando Todas las libretas De cecilines feos Enamorados Tristes Y es por ella Y estoy Que no regreso Limpio Mira Y que no doy Merienda Y bruto Y mal hablado Y es por ella Que no me va a volver Más nunca Del recreo Que me dejó Ponerse así Marchito Y solo El germinal Que me desvelo Niña Ayer 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 San José Me voy de ti Se me humedece La vista Por cubano Irrepentista No me mudo De Martí Díganle Al que no está aquí Que la noche Se hizo obeso Y le dicen Atravieso Que si me quiere llamar Que le chifla el celular Y verá Como regreso La niña La niña se mudó De novio Y de Martí De al ánimo Y de rueda A rueda La niña No esperó Tan solo Hasta septiembre Sin el chor Pa' enamorarla Bien Mala vergüenza La niña Fue ese tiempo Donde amar Era portarse bien Pa' acompañarla Afuera Y estoy llenando Todas las libretas De Cecilines Feos Enamorados Tristes Y es por ella Y estoy Que no regreso Limpio Mira Y que no doy Merienda Y bruto Y mal hablado Y es por ella Que no me va a volver Más nunca Del recreo Que me dejó Ponerse así Marchito Y solo El germinal Que me desvelo Niña Ayer 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 Cindy Termina La improvisación Compadre Aplauso Para Cindy Este está abierto Si no Si no llamabas Venía Menos mal que no fue así Yo quería estar aquí Entre voz y melodía Quería Que mi poesía En esta tierra La jera Hoy noche Los despidiera Y no es Una despedida Hoy se ha abierto Una avenida Regresarás A mi acera Cuerda Verso Voz Y nota Con Nelson Y el Kikirito Vendrás Al suelo Bendito Con tu guitarra Patriota Con tu voz Que no se agota Gracias Gracias Mil gracias Ariel Por jugar Ese papel Cubano De trovador Y por llenarme De amor Cada poro De la piel Y Nelson Gracias Te doy Humildemente Mi hermano Con la guitarra En la mano Sabes lo poco Que soy Pero el verso Que te doy Azonantando La unión En medio De este salón Se hace flor Irreverente Hoy que desgraciadamente No me diste Otra canción Esa Que tanto me gusta Y que en tu guitarra Nace Que me llena En cada frase La que a mi verso Se ajusta Mas mi voz No se disjusta Eres mi hermano Genuino Y ahora Cuando te adivino Grande Hombre Mosalvete También me dieron Machete Para limpiar El camino Le doy gracias A los tres Gracias Juan Carlos Travieso Hoy A tus cines Regresos Repletos De sencillez Gracias A esta Madurez Que hoy Me ha abierto Una ventana Humilde De forma sana Y si Vuelves A mi acera Gracias Mi tierra La jera Gracias La trova cubana A mi me dieron Machete Para limpiar El camino Por más que pongan Piedras Eterno será Su filo A mi me dieron La voz Para canción Poderosa Por eso Por eso Me nace Tierra De las entrañas Rocosas Te doy otra Canción El sol Tiene mil Costados Van a cantar Los caballos Los gallos Finos Repetan Que esta Isla Un cometa Papalote Que nunca Se irá Bolina Que no Pretende La cima Que es Del azul Más hermoso Que siempre Será Dichoso Al pasar El temporal Y si Se llega A quebrar Será Un pez Buscando Fondo Es aire En pecho De sal Es aire En pecho De sal Oye Aire A mi me dieron Machete Para limpiar El camino Por más Que le pongan Piedras Eterno Será Su filo A mi me dieron Me dieron La voz Para canción Poderosa Por eso Me nace tierra De las extrañas Rocosas Te doy otra canción El sol Tiene mil Costados Ya cantaron Los caballos Los gallos Finos Repetan Esta isla En un cometa En un cometa Amos Cindy Ya me diste Otra canción Y la comparto contigo Contigo Que eres mi amigo Por ti me abro El corazón Nace la improvisación Me tienes que acompañar Hoy no me puedes dejar En el micrófono Solo Porque me coge La un Polo Se me hace hielo El pensar No Yo a dejarte No voy Yo te acompaño Te sigo Me abro la boca Y te digo Que hijo De tu sangre Soy Ahora que en tu voz Estoy Me hago guajiro Y caudal Tu viniste Al manantial De todas las alegrías Porque si tu no venías Era un desastre Final Yo manantial Y tu río Tu beso Donde me escondo Tu eres un pozo Sin fondo Tu luz De pinar del río Tu eres un hermano Mío Tu eres mi hermano Y mi voz Tu eres O somos los dos Ya nada me queda claro Tu eres el sol Me reparo Tu te pareces a Dios Que seré sol Tres estrellas Hoy me alumbran Este cielo Que seré sol Me desvuelo Y estoy mirando Tus huellas Que seré sol Ni epopeyas Como voy a ser un sol Yo que no tengo control Yo que soy la tarde rota Perdida por una gota Que se le va a la rebol Por una tarde Me voy Por una noche Me quedo Por una noche Me hospedo En el guajiro que soy Por una noche Te doy incluso Lo que no tengo Por una noche Me abstengo Hablo en camino Y machete Por una noche Estilete Espada Que yo sostengo Ya vamos a terminar Y yo termino contigo Y yo me voy Y te digo Que forma de improvisar Que manera de pensar Que manera tan divina Ya me marcho De tu esquina Gritando En un puro azote Que tu eres el papalote Que nunca se irá a bolina Para limpiar el camino A mí me dieron machete Nelson Para limpiar el camino A mí me dieron machete Y no tuve más juguete Que el canto De un gallo fino Quijote Sin más molino Que un caballito Tal vez tan descalzo De niñez Que en la memoria Se aleja Y si esta gente Me deja Viro el recuerdo Al revés Viro el recuerdo Al revés Hoy si esta gente Me deja En la memoria Se aleja Tan descalzo De niñez Un caballito Tal vez Quijote Sin más molino Un canto De gallo fino Se hizo Mi mejor juguete A mí A mí me dieron machete Para limpiar el camino ¡Animé! Gracias Gracias A miverbio A mí me dieron machete